¿Qué tal? Mi nombre es Richard, soy mecánico. Siempre me gusta alargar la vida útil de mis herramientas, como este martillo, que se le zafó el mango del cabezal y está desarmado. Les enseñaré cómo arreglarlo con Poxipol 10 minutos transparente. Para reparar este martillo vamos a necesitar una lija, un trapo con alcohol o diluyente y Poxipol 10 minutos transparente. Vamos a acondicionar el mango de madera lijando y quitando el polvo con una brocha. Luego desengrasamos el hueco del cabezal de metal. Ya tenemos todo listo para pegar el mango, así que ahora entra a escena nuestro aliado en reparaciones. Colocamos en cantidades iguales los componentes A y B de Poxipol 10 minutos transparente usando la bandeja autolimpiante que viene en el estuche. Luego mezclamos ambos componentes durante 1 o 2 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea. Se aplica Poxipol 10 minutos transparente en el mango de madera para luego insertarlo dentro del hueco del cabezal de metal. El exceso pueden quitarlo con una espátula o moldearlo con el dedo mojado. También, antes de que seque, a los 8 minutos aproximadamente, pueden cortar el exceso con un cortador. Una vez aplicado, les recomendamos esperar 24 horas antes de usarlo, así nos aseguramos de que alcance su máxima resistencia.